Pues, ¿qué les puedo decir, no? La super cereza del pastel del día de hoy. Me da muchísimo gusto presentarles el día de hoy en nuestra ponencia del fin del bloque a la maestra Ana Berta Pérez Lizaur. Digo, yo sé que no necesita gran presentación porque todos la conocemos, pero sí quisiera que nos quedara clarito por dónde va. Actualmente la maestra Ana Berta es académica de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la IberoMéxico y también maestra en Ciencias de la Salud, perdón, por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella fue presidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos durante 2005 y 2006 y del Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología del 2006 al 2008. Durante su gestión promovió la publicación de la NOM donde encontramos el plato del bien comer y además es directora del Departamento de Salud y de Posgrado de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México del año 2009 al 2019. Entre sus publicaciones más destacadas que todos conoceremos se encuentran los libros de Nutriología Médica con más de 30.000 ejemplares vendidos, dietas normales y terapéuticas, el sistema mexicano de alimentos equivalentes y está por salir su versión digital. Por su laboral altruista también ha sido presidenta del patronato del Banco de Alimentos para Todos y AP. Actualmente es consejera en Comedores Santa María Fundación 5 al Día y Fomento de Salud y Nutrición. Además ha sido asesora de nutrición para diversas instituciones desde asociaciones civiles gubernamentales como la FAO. Trabajó en forma intensiva con la Secretaría de Salud en el desarrollo del seguimiento del Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria, así como proyectos de educación alimentaria y actividad física en niños. Y además ha sido reconocida por la Academy of Nutrition and Dietetics como Dietetic Educator of the Year 2011 y por la Universidad Iberoamericana con la medalla San Ignacio de Loyola. Su responsabilidad por la ecología y cuidar nuestra casa le ha comprometido con la reforestación también de los bosques aledaños al sistema Kutzamala. Pues bueno, muchísimas gracias Maestra Ana Berta que el día de hoy nos va a estar hablando sobre bancos de alimentos. Le agradezco muchísimo y para mí pues siempre es un gusto que nos acompañe. Gracias. Muchas gracias Laura. Muchas gracias a cada una de ustedes, ¿no? Que realmente el evento que han estado facilitando pues este ayer, hoy y mañana ha sido de muy buen nivel. Me encanta hablar de que hayan tomado el tema del sistema alimentario. Es algo que por ahí piensan que es algo novedoso, pero en realidad lo perdimos en algún momento. La Ibero Ciudad de México cumplirá 50 años de la licenciatura el próximo año, el 7 de septiembre de 2022. De hecho, estamos viviendo ese año 50. Y cuando nosotros estudiamos, lo que estudiábamos eran hojas de balance. Es decir, cómo se producían los alimentos, hacia dónde se iban, etc. Entonces, qué bueno que retomemos esto, que nuestros estudiantes, pues todos los que nos están viendo y coordinadores que nos están viendo de muchas universidades, realmente hagan, vean la importancia que es trabajar en el sistema alimentario, en la formación de los estudiantes. Pues bueno, yo les agradezco muchísimo que me hayan invitado. Para mí es realmente un honor estar con todas las universidades del sistema jesuita. Creo que somos pioneros en muchas ciudades de echar a andar la licenciatura en nutrición y tenemos un compromiso muy importante con nuestros estudiantes y con nuestros egresados, pero sobre todo con nuestra población que está en niveles de pobreza que requieren mucho más cuidado de los nutriólogos. Y vamos a hablar un poco sobre bancos de alimentos como una opción para la seguridad alimentaria. El objetivo de la plática es describir un panorama a nivel nacional de la seguridad alimentaria. Ya lo han estado haciendo ayer y hoy. Voy a pasarlo muy rápido. Y por qué los bancos de alimentos pueden ser una alternativa de apoyo a la población necesitada. Bueno, a nivel mundial, ya lo han estado ustedes escuchando durante estas horas. En el mundo se produce realmente suficiente comida para alimentar a todos, pero se calcula que una de cada nueve personas padece hambre. ¿Y por qué esto? Porque se pierden o desperdician más de 1.300 millones de toneladas de alimentos. En medio de las mejoras a la producción, en donde vemos que cada vez más se produce mayor cantidad y volumen de alimento por hectárea, las cosechas agrícolas se pierden en una tercera parte. ¿Por qué puede suceder esto? ¿Qué es lo que nos molestaría realmente de que se pierdan? Yo creo que varias de estas preguntas nos las han estado respondiendo Pablo, también el maestro que nos habló también de otro tipo de consumo más ético y responsable. Es decir, buscar nuevas maneras de consumir para que no se pierdan estos alimentos. No hay justificación, de verdad, no hay justificación para que exista una sola persona que no cuente con el alimento que requiere para llevar una vida sana y productiva. En México se producen alrededor de 3.200 kilocalorías por persona, alrededor de 86 gramos de proteína. ¿Y por qué hay este exceso de alimento y no llega a las personas? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dónde quedan esas 700 calorías extras que el promedio del mexicano requeriría alrededor de 2.500 calorías por día? ¿Y dónde se quedan esas 700 que se pierden? Preguntémoslo y busquemos la manera de resolver este problema. Y la tendencia global está empeorando. Desde 2014 se han incrementado el número de personas con mala nutrición. No solo desnutrición, sino también sobrepeso y obesidad. Alrededor del mundo hay 2.000 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria. Y esto, cuando hablamos de inseguridad alimentaria, pues estamos hablando de la poca variedad que hay en la dieta. De la insuficiente cantidad de alimento que llega a las poblaciones pobres. Del desperdicio de alimentos desde el campo hasta la casa. Del sistema de producción de alimentos no sustentables para el planeta. Y esto, obviamente, tiene un impacto social y económico. El costo global es enorme. Hablar de esa cantidad de millones de dólares nos hace preguntarnos qué tenemos que hacer como profesionistas de la salud, como nutriólogas y nutriólogos. La pérdida de productividad debido a la desnutrición y es mala nutrición se ha calculado entre el 3 y el 16 por ciento del PIB en países de bajos ingresos. Esa es una cantidad muy fuerte. La dieta es deficiente porque el factor de riesgo, porque es un factor de riesgo en la carga de morbilidad mundial. No solamente en cuanto a la energía, sino en cuanto a la deficiencia de micronutrientos, hierro, zinc, calcio, ácido ascórbico. Es decir, no solamente tenemos que ver por la cantidad de energía que requiere una persona, sino por los micronutrientos. Y esto, pues, en realidad, es una pérdida enorme en cuanto a nivel social y económico. Hemos estado viendo y varios de los ponentes han estado haciendo hincapié en los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo vamos a llegar a cumplir estos objetivos en tan pocos años que nos quedan? Ocho años es nada de verdad para disminuir la pobreza, tener hambre cero, producción de alimentos exponenciales y alianza para lograr estos objetivos. Es decir, tenemos que estar muy pendientes de que las acciones que hagamos, la enseñanza que llevemos a cabo, pues, vaya enfocado a cómo resolver, cómo llegar a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay inseguridad alimentaria? ¿Solamente afecta que las personas tengan hambre? No. Si vemos la inseguridad alimentaria en el hogar, puede causar muchos problemas. Muchos problemas porque tenemos el problema de mala salud definitivamente, tenemos el problema de mala nutrición. Pero esta mala nutrición que afecta a la inseguridad alimentaria y que es viceversa, nos va a causar también problemas de salud mental. Varios de sus ponentes, estuve escuchando la mañana de hoy, hablaron de la importancia de la alimentación, no solamente desde el punto de vista de requerimientos, sino de salud mental. La alimentación, como bien sabemos, no solamente incide en la parte biológica, sino también psicológica y social de los individuos. Entonces, cuando hay inseguridad alimentaria, Rafael Pérez Escamilla, también egresado de la Ibero, Ciudad de México, curiosamente ingeniero químico con maestría y doctorado en nutrición, Rafael ha trabajado muchísimo en la parte del estrés, la ansiedad y la depresión que causa la inseguridad alimentaria. ¿Cómo podemos pensar que una madre que no puede darle de desayunar, de comer a sus hijos, cómo se sentirá? Pónganse en los zapatos de ella, del padre de familia, que no llega con un peso a casa, con un alimento a casa. ¿Se imaginan ustedes la ansiedad que eso causa? La ansiedad y el estrés al final causan depresión. Entonces, tenemos realmente que hacer hincapié en que no solamente estamos hablando de un problema de mala nutrición, sino un problema de salud mental cuando estamos hablando de inseguridad alimentaria. Todo esto al final nos lleva a un pobre desarrollo del niño. Y ese desarrollo del niño, pues, finalmente nos lleva a mexicanos, mexicanas, con menos oportunidades para lo que necesitan ser en su vida. Esto es lo mismo visto de otra manera, como la inseguridad alimentaria causa depresión, está enlazada a la depresión y esto, obviamente, enlazado a las actitudes de buena manera de ser padres de familia. ¿Y dónde se quedan esas 700 kilocalorías que les hablaba yo? Esas casi 26 gramos de proteína que perdemos de alguna manera. Es un hecho que el hambre y el desperdicio de alimentos, pues, implica riesgos sociales y ambientales significativos. Que debido a las proyecciones que se muestran en las tres décadas que vienen, el aumento esperado en la demanda de alimentos será de 60% debido al incremento de la población mundial. Y que, por otro lado, hay una reducción, tiene que haber una reducción en el desperdicio de alimentos. Una mejor conservación de recursos, fortalecimiento de sistemas alimentarios, que nos puedan llevar a una mejor seguridad alimentaria global. Y entonces, nace la idea de bancos de alimentos. Quiero decirles, para quienes nos escuchan de Jalisco, de Guadalajara, los bancos de alimentos nacieron en Guadalajara. Fue ahí donde empezaron, junto con el Banco de Alimentos de la Ciudad de México, empezaron a concretar esfuerzos. Y, ¿por qué un banco de alimentos puede ayudar a la seguridad alimentaria? Porque cuando volvemos a retomar la definición de seguridad alimentaria, y aquí la vemos, en donde toda persona debe de tener en todo momento suficiente alimento nutritivo. O sea, es importante que tengamos claro que lo que buscamos son alimentos que realmente cumplan su función nutricional, para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto a alimentos, y poder llevar una vida sana y activa. Yo ahí diría, no, no una, no una, no una, hablaban de buena vida, no, es una, es de buen estar, no, es un bien estar, es del bien estar, igual que el plato del bien comer, que habla del plato del bien comer. Muy bien, bueno, pues, cuando hablamos de esta inseguridad alimentaria, nos tenemos que preguntar sobre la cantidad de calorías, pero también la calidad, me vuelvo a repetir, sobre la aceptabilidad culturalmente aceptable. Hemos hecho unos cambios terribles en la cultura alimentaria de nuestro país. La parte psicológica, esta parte de ansiedad, experiencia de deprivación. Obviamente tenemos que meter ya la parte de sustentabilidad. Es muy importante que volvamos a revisar cuáles son las características de la alimentación correcta. Y hoy lanzo a que en las guías de alimentación, que Sonia nos hizo ahí una pequeña presentación de lo que viene, metamos en las características de la alimentación la sostenibilidad. Creo que no podemos tener una alimentación correcta si no es sustentable con las necesidades de la alimentación. Y es complicado. Ustedes han estado viendo desde ayer los diferentes factores determinantes que inciden para tener seguridad alimentaria. No me voy a detener en esta gráfica, pero son tantos factores que realmente nos cuestionan cómo vamos a poder llegar a cubrir esos objetivos del milenio cuando hay que considerar todos estos factores para lograr seguridad alimentaria en nuestra población. ¿Y por qué de la inseguridad alimentaria podemos llegar al hambre? ¿Por qué? Porque pues obviamente cuando una persona se preocupa por el acceso a alimentos, empieza a estirar los alimentos, empieza a ponerle agua a la sopa para que alcance. También reduce el consumo de alimentos de los adultos y de los niños finalmente. ¿Qué hacen estas familias que tienen este problema? Muchas veces buscan comer alimentos ultraprocesados, porque sí hemos de decir que estos alimentos ultraprocesados en muchas ocasiones son más baratos y definitivamente tienen un menor aporte en nutrición. Y eso definitivamente nos lleva a el hambre. El hambre, el hambre muchas veces es mitigada por los alimentos ultraprocesados y de ahí el sobrepeso y la obesidad. Yo los invito a pensar a todos los estudiantes o las estudiantes que nos están escuchando y a nosotros mismos, ¿qué es lo que tenemos en nuestra despensa, en nuestro refrigerador? ¿Cuántos alimentos tienen? Piénsenlo un momentito. ¿Pueden tener acceso físico y económico a suficientes alimentos sin up-to, nutritivos? ¿Ustedes alguna vez se han ido a dormir sin cenar por falta de alimento? ¿Han buscado comida en la basura? Yo los dejo a que piensen esto y se respondan, hagan un discernimiento de aquí a mañana. Y obviamente, ¿qué sucede en nuestro país? ¿Podemos realmente llegar a hambre cero cuando el 20.8% de la población adulta de hombres, de varones, padecen inseguridad alimentaria? Más o menos la misma cantidad de niños. Pero miren, los menores de 18 años, ¿quiénes son los que sufren la inseguridad alimentaria? Pues, si ven, uno de cada cinco niños menores de 18 años se encuentra en inseguridad alimentaria. Y de ahí que tenemos que poner mucho más atención en ellos, ¿no? Y es por eso que Paloma Villagómez nos habla que cuando una familia tiene menores recursos, la escasez le obliga a presentar y a decidir la inmediatez. Cuando hay escasez, hay inmediatez. ¿Qué hago rápidamente para resolver el problema de hambre en mi familia? ¿Cómo podemos dar, o sea, qué otra cosa produce? Produce menor satisfacción y mayor frustración en la alimentación familiar. Y también confina a entornos comerciales próximos de presencia masiva y productos de menor calidad y bajo costo. Estas son algunas de las cosas que suceden. Y lo mismo sucedió ahora con la pandemia. Los datos del Equide de la Ibera Ciudad de México nos muestran cómo al inicio de la pandemia, al incrementarse la pobreza, la falta de trabajo en los padres de familia, en las madres de familia, pues creció la inseguridad alimentaria de moderada a severa. Y de ahí nace la posibilidad de buscar diferentes alternativas, diferentes soluciones a nuestro problema. Y ya estuvimos escuchando de las cooperativas, de los mercados de los que nos hablaron. Y también yo los invito a pensar en los bancos de alimentos. Los bancos de alimentos son organizaciones sin fines de lucro. Lo que hacen es recolectar alimentos que se habrían desechado en granjas, en fábricas, en tiendas minoristas, que los mismos consumidores muchas veces desperdiciamos. Y estos bancos de alimentos lo que hacen es poner a la disposición de quienes lo necesitan el alimento que se desperdice. Estas organizaciones pueden incluir escuelas, comedores comunitarios, orfanatos, clínicas contra adicciones y otros programas, muchos programas que hay en las organizaciones de la sociedad civil de personas que padecen algo. Los bancos de alimentos son un modelo para la recuperación de excedentes de alimentos y hacer intervenciones comunitarias contra el agua. Atienden cerca de 62.5 millones de personas en el mundo, de personas que viven en pobreza. Y ofrecen ayuda alimentaria a las personas vulnerables que no son atendidas adecuadamente en proyectos de asistencia social y gubernamental. Agradezco a BAMEX estos dos gráficos que voy a presentar aquí a continuación, en donde se habla que de los alimentos que se producen en México se desperdicia la tercera parte, el 34%. Esto, si lo convertimos en millones de toneladas, son alrededor de 24 millones de toneladas. Pero no solamente es un problema el que se desperdicia el alimento y que haya hambre en la población, sino también el problema es que la huella de carbono de los alimentos que se desperdician es muy alta. La huella de carbono de esta cantidad de productos es alrededor de 36 millones de toneladas, que son las mismas que fueran generadas por 15.8 millones de vehículos. No lo podemos creer, ¿verdad? Podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que haya gente que se quede con hambre cuando desperdiciamos alimentos? Pero peor aún, o también vinculado a lo mismo, ¿cómo podemos estar dando una huella de carbono tan importante? Eso también influye en que hay una pérdida enorme de agua en el campo al producir todos estos alimentos que al final se desperdician. Y esa cantidad de agua puede proveer a los mexicanos más o menos durante 2.5 años. Imagínense lo terrible que es esta desperdicia de alimentos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos donar alimento para que no haya esa pérdida desde el campo hasta la casa de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes? Fíjense bien en el lema de alimento para todos. No tires mañana lo que puedes donar hoy. Les pido un favor, quienes nos están escuchando que solamente tienen su campo de acción en casa, pues vean en el refrigerador, en la alacena, qué es lo que hay que ustedes mañana pueden tirar y lo podrían donar hoy. Hagan siempre, todos los días, una revisión de su alacena, de su refrigerador, y no tiren mañana lo que pueden donar hoy. Es el logo de alimento para todos. Pero lo mismo es para quienes producen en el campo. Ahora bien, ¿qué respuesta hay de los bancos de alimentos? Pues como les decía yo, Guadalajara es un banco de alimentos muy importante, es la Ciudad de México, y crece hacia Monterrey. Pero en realidad, esta gran afiliación de bancos de alimentos, asociación de bancos de alimentos, que se le conoce como BAMEX, pues ya se encuentra en 27 estados del país. Hay 55 bancos de alimentos. Entonces, a quienes nos están escuchando, pues yo les haría una invitación a que se acerquen a los bancos de alimentos, trabajen de manera voluntaria, vean cómo pueden apoyar a que se desperdicie menos alimento y llegue más alimento a las personas que lo necesitan. En las citas de nuestro, de BAMEX, durante 2020, hablan de que se acopiaron esta cantidad de kilogramos, 174 mil toneladas de alimentos. Fíjense la cantidad de no perecederos y de perecederos. Es decir, tenemos un gran reto de recoger los alimentos que se tienen. Estos son los datos que BAMEX me hizo llegar de los beneficiarios, no solamente en zonas urbanas, sino en zonas rurales, instituciones, comunidades, fiestas por edad. Entonces, hay mucho que hacer. Los bancos de alimentos están tratando de responder a esto. Además, BAMEX tiene varios proyectos que tienen que ver con la alimentación. Tienen el programa ADN, que es el planta de atención a desastres naturales, el de alimenta, que es la recolección de alimentos con el ejército, con la Secretaría de la Defensa, el de fortalecimiento agrícola, el de comer en familia, al rescate, otro que se llama Jardes, con otra compañía, el Pacto por la Cunidad. Tenemos varios proyectos que apoyan, con los que apoyamos a la población beneficiaria de BAMEX. Pero de dónde son, ustedes se preguntarán, de dónde son estos excedentes de alimentos. Uno, los productos frescos que se desvían de lo que se considera por su forma, tamaño y color. Yo los invito a pensar cuando van al mercado o al supermercado, ¿cómo revisan lo que van a llevar a la casa? Todas las calabacitas tienen que ser iguales. Las zanahorias, ¿qué le hacemos el feo a una zanahoria más pequeñita? Bueno, cuando eso sucede, se desperdicia muchísimo alimento. Es decir, yo los invito a que acepten como viables en su comida a los alimentos que son también no tan perfectos, sino que tienen alguna pequeña secuela del campo. Les dio más sol, estuvieron en contacto con alguna humedad y eso hace que no sean tan perfectos los alimentos y nos parezcan que son malos, pero en realidad son alimentos que podemos consumir. Otro origen es la acumulación de productos en inventario. Le pasa a las fábricas, le pasa a los productores. La cercanía de la fecha de caducidad de los alimentos. Todavía en México vamos muy atrasados con fechas de caducidad. Europa está eliminando del vocabulario la fecha de caducidad de los alimentos. Esto realmente cuando hablamos de fecha de caducidad todavía los alimentos tienen un tiempo accesible donde lo podemos consumir. Los bancos de alimentos pueden rescatar alimentos que están cerca de la fecha de caducidad y donarlos. Otro origen de la pérdida de alimentos excedentes de alimentos son el flujo de ventas lento o líneas de producto eliminadas. Los productos que están etiquetados incorrectamente aunque carecen de etiqueta. Justamente acabamos de vivir la semana pasada en México un problema de este tipo. No sé si el producto que quitaron del mercado haya sido bueno o malo, haya tenido exceso de sodio o de grasa, no lo sé, pero se destruyó una gran cantidad de alimentos porque estaba etiquetado incorrectamente. ¿Podría haberlo consumido alguien? No lo sé. Productos que están fuera de temporada por su venta también. Ya no se consume, vamos a decir, calabaza calabaza de la amarilla ahora para Día de Muertos. Es raro que alguien la quiera comprar el 16 de diciembre. El 16 de diciembre estamos pensando en fruta para puñatas y ya dejamos fuera del mercado a la calabaza de Castilla. Entonces, a lo mejor se desperdicia. Y así podemos decir que en el sistema alimentario necesitamos innovar yendo hacia la sustentabilidad. los bancos de alimentos rescatamos más producto, los seleccionamos, clasificamos y dignificamos los productos donados, lo transferimos a instituciones y personas y se lo entregamos a, en este caso, alimento para todos a 50 mil personas en progresa cada semana. Y estos fueron datos de 2020. Entonces, ¿qué hacen los bancos de alimentos? Rescatan el producto, lo dignifican, es decir, lo seleccionan, lo clasifican, lo transfieren a instituciones y personas que están en pobreza. Ahora bien, tiene, los bancos de alimentos tienen unos retos tremendos. ¿Por qué tienen retos? Porque este es el plato de bien comer, todavía nos rige este plato de bien comer, seguramente en las nuevas guías tengamos un ícono digital diferente o diferente y aquí está lo que les acaban de presentar hace dos o tres pláticas el día de hoy. ¿Cómo estamos lejos los mexicanos de consumir lo que trata de bien comer nos está recomendando? Entonces, el reto de los bancos de alimentos es acercar a nuestra población, acercar a nuestra población beneficiaria más a lo que nos nos pide el plato del bien comer lo que nos recomienda el plato del bien comer entonces eso es lo que tenemos que buscar ya sea el plato del bien comer o ya sea o las nuevas guías que tendremos pronto o lo que ya les hablaron de la comisión de la comisión Lancet ¿Cómo debería los bancos de alimentos estar ofreciendo estas recomendaciones de Eat Lancet en estos alimentos? Yo me hice la tarea hace como dos años de revisar el paquete alimentario de alimento para todos de acuerdo a esta comisión de Eat Lancet y ver si nuestro paquete alimentario está cerca de la recomendación puedo decir que gracias a que en algunos bancos de alimentos para BAMEX esto es realmente un una una un reto tremendo es cómo hacer para que verduras en general verdura de hoja tubérculo verdura condimento fruta general fruta cítrica sea parte importante del paquete alimentario que se llevan los beneficiarios de los bancos de alimentos tener mucho cuidado en que podrían los bancos de alimentos también al rescatar alimentos de las empresas pues tener alto contenido de alimentos ultraprocesados en los paquetes entonces un reto importante es que nuestros paquetes alimentarios de los bancos de alimentos pues tengan definitivamente cantidades de verdura y fruta adecuados a lo que necesitamos y lo que necesita nuestra población los bancos de alimentos obviamente calculan los paquetes considerando las recomendaciones nutricias no me voy a defender en ello y si les puedo decir que los bancos de alimentos en estudios que se han hecho después de seis meses de atención a los beneficiarios hemos encontrado que estos beneficiarios que hemos evaluado alcanzan la seguridad alimentaria mejoran su salud ahorran que invierten más en educación salud ropa mejoras a la vivienda y están más satisfechos con su vida es decir no solamente les estamos hablando de que cumplimos con los bancos de alimentos y sus paquetes en las cantidades de alimentos que debemos entregar sino que las evaluaciones nos aseguran que nuestra población beneficiaria alcanza la seguridad alimentaria pasa de seguridad alimentaria severa a moderada o a leve y los de leve pasan a ser seguros alimentarios y definitivamente encuentran que están más satisfechos con su vida dado que no tienen no presentan hambre todos los días los bancos de alimentos requieren de mucho voluntariado hay una gran oportunidad en los cincuenta y tantos bancos de alimentos de BAMEX de recibir estudiantes académicos amas de casa jóvenes todos los que quieran acercarse para hacer voluntariado ya sea ya sea haciendo servicio investigación o aplicando lo que saben en la cadena de los bancos de alimentos como les decía yo pues los bancos de alimentos tienen retos retos del agua estas poblaciones también tienen deficiencia en agua en valores hay que ver por la familia de nuestros beneficiarios hacer redes sociales por eso me encanta la idea de la cooperativa porque crea redes sociales buscar armonía familiar y cuando hablamos de que la inseguridad alimentaria como les decía yo estudiada por Rafael Pérez Escamilla causa ansiedad causa depresión en las personas con inseguridad alimentaria entonces se genera violencia la violencia hemos visto que se genera mucho al adulto mayor el adulto mayor que ya no lleva a la casa dinero es violentado también por la inseguridad alimentaria el alcoholismo la droga entonces estos son los retos a los que también se enfrentan los bancos de alimento además de la inseguridad alimentaria sumémonos al reto de no desperdicio busquemos cómo podemos hacer para cada uno de sus niños tenga alimento en su casa en su comunidad en su restauratorio en donde esté entonces cada uno de nosotros podemos sumarnos a no desperdiciar muchas gracias de verdad por la invitación y espero que además de terminar hoy y mañana sus jornadas de una manera tan exitosa como en este evento posiblemente en la tarde se pueda dar el tiempo de estar también en un en otra en otro evento que coordina VAMEX con la agenda hambre cero en donde también estarán expertos de la iniciativa privada buscando cómo desperdiciar menos cómo lograr que el no desperdicio pueda ser uno de los de las maneras de llegar a hambre cero y lograr pues que terminemos con esta situación en nuestro país pues muchas gracias a todos muchas gracias maestra qué padre presentación y pues bueno afortunadamente muchas de las preguntas se respondieron en durante la presentación ya las tenía que apuntar así luego bueno pues ya ya se resolvieron que tenía que ver un poco con cuáles había sido el impacto si se podían incluir o no cuáles eran como los retos o las miradas a futuro de los bancos de alimentos y encuentro una que preguntan si es posible o hay una alguna reglamentación para limitar a lo mejor la cantidad de alimentos ultraprocesados que se reciben para para no redistribuirlos nuevamente a personas con que no tienen acceso a servicios de salud ¿no? Es muy buena pregunta y creo que es un reto de los bancos de alimentos y es un compromiso de responsabilidad social los bancos de alimentos no deben distribuir alimentos ultraprocesados que rebasen las recomendaciones que nos da el Instituto Nacional de Salud Pública o ITLAN o la norma oficial de orientación alimentaria muy buena pregunta y lanzo esa pregunta como reto a los bancos de alimentos para que cuiden entregas de los paquetes alimentarios Tengo el micrófono apagado muchas gracias pues de nuestra parte sería todo le agradecemos muchísimo maestra Ana Berta también por ahí ya vi que nos compartió sus datos de contacto por si alguien quisiera hacerle una pregunta más en específico sobre algún banco o voluntariado cercano a su ciudad muchísimas gracias muchas gracias Laura muchas gracias Ana Berta y pues bueno con mucho cariño hacemos llegar esta constancia que la presentamos ahorita de manera virtual de parte de todo el comité organizador de este evento y bueno pues cerramos justamente con esta charla que la presentamos